Las primeras marcas en pequeños electrodomésticos, esos que nos hacen la vida mucho más fácil, los encontraréis en Bazar Pasaje, con el mejor servicio postventa, el de toda la vida. Además de comprar electrodoméstico, tienen grandes ofertas en productos de limpieza, así como cápsulas de café. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación y hoy nos encontramos junto a la centenaria Plaza de Toros de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Preparados ya supongo para este fin de semana. Muchos de ustedes tendrán también puente, este puente del trabajo. Celebrarán también este Día de la Madre y vamos a tener un fin de semana en el que va a haber un poco de todo, como ya es habitual, durante estos últimos fines de semana de abril. Vamos a dejar atrás este episodio de lluvias que ha regado una vez más el territorio de desigual manera, también hay que decirlo, pero vamos a continuar en lo que queda de viernes con esta variabilidad. Vemos que ahora tenemos estas nubes y claros, pues bueno, se puede todavía esperar algún chubasco. Mañana, mañana más de lo mismo. Precipitaciones que podrían ser probables por la mañana más frecuentes, cuanto más hacia el sur y hacia el este, y no descartables tampoco en el resto, pero la mayor parte del día lucirá el sol. El domingo dejaremos atrás esas nubes. Las temperaturas se mantendrán a raya, pero sí que desaparecería ya el riesgo de precipitaciones. Así que un fin de semana primaveral en el que las temperaturas no van a ser excesivamente altas, tampoco bajas y en el que va a haber un poco tiempo de todo. Y dejamos atrás un mes que ha sido lluvioso, un mes que afortunadamente ha sido de precipitaciones en la media, después de haber tenido un marzo algo seco y ventoso. Así que no podemos despedirnos de otra manera con un refrán que dice que marzo ventoso y abril lluvioso trae un mayo florido y hermoso. Que pasen un feliz fin de semana. Ya he elegido mi regalo para el Día de la Madre. ¿Y tú tienes el tuyo? Pues quedamos y lo compramos en Bazar Pasaje.